¡Se va a caer, se va a caer, señores! ¡Se cae encima el puente! ¡No! ¡Se acaba de caer, se lleva al puente! ¡Dios mío, lo que acaba de pasar aquí! Este es el preciso momento en el que el puente Chacas, en la libertad, queda completamente destruido. El incremento del caudal causó que una parte del cerro se debilitara y cayera sobre la plataforma. Minutos antes del desastre, parte de la estructura fue arrasado por la fuerte corriente del río Cajas. El colapso de este puente deja incomunicado a la localidad de Tallabamba y Guailillas, en la provincia de Patás. La corriente también afectó otras dos plataformas, que terminaron siendo inhabilitadas. En Oxapampa, las fuertes precipitaciones acabaron con la vida de un niño de 5 años, que se encontraba junto a su padre, pescando en el río Chorobamba. Sin embargo, ante la crecida del caudal por las intensas lluvias, el niño terminó siendo arrastrado. Luego de varias horas de búsqueda, los bomberos encontraron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue de la zona para las investigaciones. En Tingo María, las lluvias que se prolongaron por más de seis horas dejaron varias viviendas destruidas y calles inundadas. La crecida del río Guayaga inundó los sectores de los laureles, dejando a algunos pobladores aislados, quienes horas después fueron rescatados. En Braen, la crecida del río Piene, ocasionó la destrucción de un 40% de la carretera El Braen. Escoladores temen quedar aislados y piden a las autoridades que realicen acciones de prevención. Chanchamayo y Tocache no se salvan de las torrenciales lluvias, pues el caudal de los ríos sigue creciendo y los pobladores temen que estos se desborden. Cabe mencionar que el gobierno declaró en estado de emergencia varias localidades de las regiones de Huánuco y San Martín debido a los recientes desastres naturales ocurridos. Gracias.